Azuqueca quiere dar cabida a más música dentro de su espacio cultural. Por ello lanza el primer festival de Soul y otras músicas, AzuSoul, con idea de continuidad y unirse a otros festivales como el del Mestre Jazz. Ya se lo aseguro, ha llegado para quedarse y dentro de muchísimos años se hablará de la vigésima celebración de AzuSoul. Blanco aseguraba que la seña de identidad de la población es la cultura y su gente. Los festivales es un método para disfrute de la población de Azuqueca, los diferentes festivales, pero también es importante la apuesta que se tiene desde la administración local por las diferentes actividades culturales. En este festival habrá música y sitio para aquellas músicas que no encajan en otros festivales como el del Jazz. Hablamos de música gospel, soul o nuevos sonidos. Grupos de soul, grupos de gospel, grupos de blues... Entonces también nos dimos cuenta que había gente del Jazz que como que esos grupos les chocaban un poco. En este primer festival de Soul arrancará todo de forma más modesta. El concierto del sábado 20 contará con una fusión de músicos nacionales y locales. Entre ellos estarán Sergio Rojas, promotor del festival, y Guillermo Chicharro, gran músico arraigado en Azuqueca. Llamé a gente con la que respeto y conozco, como Inoediel González, Maica Sité, para mí una de las mejores voces de soul del panorama, Teclas Marco, amigo de Guille, y bueno, hemos hecho un proyecto de música new soul, instrumentales, hay estándar de soul que va a hacer Maica, y luego tengo algún slam poetry, que es otra vertiente, con sampler de soul, y eso va a ser básicamente el inicio del festival. El festival tendrá otra cita el día 27, que actuará Shirley Davis and the Sibler Bugs. Luego habrá que hacer un autoexamen y ver los gustos del público, para ir pensando ya en nuevas ediciones. Con más caché, esta edición apenas llegará a los 10.000 euros. Las entradas ya están a la venta en los cajeros Ciudadanos.